Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito Vamos a comprobar si en mi casa asustan Imagínense, ahorita se cayó una cosa por ti sola Nadie había en esa parte y se cayó un poco de cubos Les mostraré como se cayeron Se cayó el carrito, no sé como pasó eso, pero bueno, vamos a investigar Vamos a ver si en mi casa de verdad sí asustan Vamos a comprobar Bueno amigos, me voy a ir del pie Así que vamos a ver qué pasa A ver qué cosas nos trae Adiós Hola amigos, otra vez acá Vamos a probar a ver si Si, les voy a dejar el video A ver si si fue Si se siente en paz Eso es mi hermanito Antes no era mi hermano Así que vamos a ver que pasa Vamos a ver si mi casa Si está embrujada, adiós